Nana por favor, mira mi cara y dime que yo no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nana yo conozco tu dolor Nana no hay como tú y yo Mira mi cara y dime que yo no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nana yo conozco tu dolor Nana no hay como tú y yo No hay como tú y yo Juntos hacemos fuego Ella tiene mi corazón Así no puedo Porque me mata lentamente Esto que se llama no tenerte Ey te piden favor Necesito que devuelvas tu calor Nena ve a mi Por favor Quiero ser feliz Otra vez Nena ve a mi Por favor Quiero ser feliz Nana por favor Mira mi cara y dime que ya no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nana yo conozco tu dolor Nana no hay como tú y yo Mira mi cara y dime que ya no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nana yo conozco tu dolor Nana no hay como tú y yo Si te hace mal Mi forma de hablar Si es que no te decidís Si te quieres marchar Me dejo ir Yo haría lo necesario Si te hago tanto daño Si te hago tanto daño Si problemas son mis labios Prometo tendremos cambio Nena no hay como tú y yo Nena por favor Mira mi cara y dime que ya no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nena yo conozco tu dolor Nena no hay como tú y yo Mira mi cara y dime que ya no hay amor Solo te pido que no pierdas el valor Nena yo conozco tu dolor Nena no hay como tú y yo